Cada mañana, cientos de solicitantes de asilo hacen cola en Bruselas para tratar de completar su solicitud y encontrar un lugar donde instalarse. El sistema de acogida está totalmente saturado y la situación se está volviendo dramática. Muchos han pasado varias noches bajo el frío, rodeados de suciedad y de ratas, como este hombre que llegó de Afganistán hace dos meses. Todas las noches duermo aquí, pero en realidad no duermo, porque hace mucho frío. Paso la noche así y al final por la mañana tengo que irme. La puerta se abre a las 8.45. Los primeros en entrar son los más vulnerables, los menores no acompañados y las familias con niños. Después llega el turno de los hombres solos, pero la mayoría se marchan sin respuesta y en esta situación la tensión puede estallar. Las organizaciones humanitarias aportan un poco de alivio. Estamos presentes aquí todas las mañanas desde hace varias semanas para ofrecer café, té, mantas, también para atender a nivel médico a las personas que potencialmente sufren hipotermia y finalmente para distribuir información. La situación se ha agravado durante las últimas semanas. Las llegadas han aumentado y hay escasez de plazas, en parte como consecuencia de las inundaciones del verano pasado en Bélgica. La agencia gubernamental que se ocupa de las demandas de asilo trabaja contrarreloj. Esta semana se van a abrir 300 plazas, pero aún y así nos vamos a quedar cortos. La situación es crítica y tenemos que poner toda la energía en encontrar plazas, sea cual sea el lugar. No importa siempre y cuando la gente tenga una cama y la posibilidad de dormir en algún lugar. Una situación difícil que va más allá de Bélgica, con muchos puntos calientes. Y mientras, la Unión Europea sigue dividida sobre cómo afrontar la situación. Este jueves los ministros del Interior se reúnen de nuevo, pero las soluciones no parecen cercanas.